Soy Mauricio Aguilar, un hombre enamorado de mi hermosa familia, de mis cuatro mujeres, Jenny, Mariana, Luciana y Taliana, quienes me motivan día a día a luchar y a tomar las mejores decisiones con el bienestar de ellas y de todos los santandereanos, porque entre mi familia y la suya no hay diferencias. Gracias a ellas y al apoyo de los santandereanos, tuve la fortuna de haber sido durante ocho años senador de la República y con mucho esfuerzo lograr beneficios para el país y nuestro departamento. Funciona cuando se va a inaugurar, pero hoy los niños, muchos de ellos, no tienen ese servicio. Desde el Congreso pudimos promover el emprendimiento innovador entre universidades y el sector empresarial, mejorar las condiciones de más de 41.000 estudiantes universitarios, definir la situación militar de más de 9.000 personas, acabar con el abuso de las fotomultas, promocionar y fortalecer nuestros recursos y atractivos turísticos nacionales y departamentales. Hoy doy gracias a Dios y a un gran mentor, quien con las increíbles capacidades que posee, me ha enseñado a reconocer las necesidades de la gente, a materializarlas en acciones verdaderas, a construir obras para todos. Obras que hoy son recordadas por varias generaciones y han dejado huella en muchos corazones y lugares de nuestra región. Ahora me presento con mi experiencia, con todo un legado y el amor por este departamento, para que entre todos unamos fuerzas, hagamos historia y creamos en el proyecto de siempre Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!